qué pasa voles bienvenidos a más y por tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y hoy en la más y neta tenemos aquí al que sale los miércoles los viernes los domingos parece dios el dios de más y por iker moreda como ésta así que ha pensado que ibas a decir yo voy a los miércoles ya no puedo porque estos cabrones son sólo pueden grabar sólo te falta estar en pureta ya no para hacerte el tour sí 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 me quedan ya pocos como entrar en el club pureta bueno yo a mí también porque vamos casi a la par pero bueno y como habéis podido compro ya has hecho el spoiler has querido aparecer hoy no está oscar lamentablemente pero como no tenemos un sustituto de garantías como puede ser el puto loco de gm ball qué tal gm ball el sustituto de garantías no vuestro padre nice como te sientes john ball que por fin decides venir aquí y marcos santón ha decidido huir pues es que eso es un ejemplo claro de lo que soy yo en massiv ball si me enfrento a ti estás muerto tienes que desvidgarlo dialécticamente algún día el señor marcos santón que creo que todavía no habéis coincidido no el marcos santón tiene que dar la cara y decirme cuántos partidos va a ganar los lakers porque yo lo estoy viendo cada vez más chungo a pesar de que pueda estar hypeado por el último partido de el equipo angelino bueno van 2-1 van 2-1 te lo digo yo si quieres no van a perder ni uno más ahora 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 estamos hablando el mismo idioma y que ahora sí después de lo visto contra los pelicas ya ya bueno bueno entonces después del red line van un 66% escucha y que a poco a pocos la inca ingram ojito ahí bueno viste lo que tuvo que sudar todas las canastas contra el cabronazo del vanderbilt no es otro club de grimes escucha tengo nuevos lowkey players y que ya lo sabes uff me gusta me gusta me gusta pues bueno de qué vamos a hablar hoy semanita del estar hablaremos mucho del estar pero antes de nada hay un clipper sans muy muy disfrutón del que vamos a comentar mercado de buyouts que se está moviendo algunas cosas algunos jugadores interesantes fichados y otros que podrían salir sobre todo a javi rojo esto le puede interesar y la movida con anthony davis de que podría irse no podría irse interesa a dalas también mezclado con kairi irwin estoy mucho más en la masifneta algo que comentar antes de arrancar la movida chicos yo solo digo que perdón y que yo solo digo que esto de la masifneta y todo eso yo tengo ganas de explotarla yo vengo hoy con toda la vengo todo con todo y cuando dices eso es cuando estás más crema o cuando avisas es que estás más calma o cuando explotas es que no dices nada y echas todo por los aires pero bueno chicos ya sabéis cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más y por para pasar un buen rato arrancamos bueno pues la última jornada previa al all-star la verdad nos ha dejado partidos interesantes pero sobre todo un partido que había que comentar porque para muchos y tal vez sean junto a los den bernaguer los dos máximos candidatos al trono del oeste y porque no hasta anillo victoria de los ángeles clíper 116 a 107 con sobre todo el dúo de guards terrensman y paul george haciendo partidazos con man 26 4 3 y paul george 26 6 5 pero aún así muy buen partido los dos equipos el banquillo de clíper estuvo muy bien los sanz aguantaron muy bien la tormenta de los clíper sin kevin durán están aguantando mucho los partidos y ganando sin que y sin apenas banquillo pero están apareciendo jugadores como okoyi que ayer se hizo 24 puntos y sobre todo buque muy bien hito muy bien y crispo parece que está recuperando un poquito el nivel no estábamos muy críticos con crispo y estos últimos partidos la verdad se está viendo un crispo mucho más creador mucho más asistente y recuperándose quien quiere iniciar la movida yo soy el invitado que ha blaker bien a ver del partido tampoco mucha historia porque bueno porque ahora que sea ya un oficio o sea uno es un oyente de de massive ball se viene con los partidos ya más caos no viene aquí a que le cuente la milonga los partidos ha sido muy buen partido si alguien lo quiere ver pues desde aquí se lo recomendamos pero yo sobre todo me voy a quedar con un tema a ver no se puede sacar ninguna conclusión con los sanz de este partido de los como que no quizás sí pero de los sanz no de los sanz poco tiene mucha historia a mí me habla muy bien del equipo que hayan aguantado a los clipes jugando como están jugando tanto tiempo en el marcador porque hasta los últimos cuatro minutos así los clipes no 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 pillan una ventaja de más de ocho puntos con el equipo entre comillas en cuadro y hay jugadores en los en los sanz que antes jugaba más que ahora van a ser de un volta lo que total lo que total okoyis creo que puede ser un jugador en este equipo boh tremendo torre también eso es torre cree también creo que es un jugador que va a ser bastante importante en ese rol digamos que muy secundario en cuanto a temas ofensivos pero en cuanto a temas defensivos determinante y creo que podemos estar en torno a los mejores equipos defensivamente de toda la liga tampoco lo voy a poner a la altura de lo que puede ser los celtics creo que los leyes tiene un equipo con unas piezas defensivamente ahora mismo bestiales pero este equipo ahora mismo con kevin durant que para mí es uno de los mejores defensores desde el puesto de alero okoyi terren nosotros creo que tiene un potencial defensivo bestial porque ese tío se puede rascar las rodillas sin sin agacharse o sea tiene una envergadura bestial y es el que comentaba antes estaba jugando de tres titular creo que no me sale ahora eso torre cree a torre cuidadito con el equipo cuidadito con el equipo y nada por comentar también que ha sido uno de los primeros partidos que he visto a leonard no ser un puto robot tío y me refiero a meter su primera canasta falta de menos de cuatro minutos del tercer cuarto iba a cero de nueve o cero de diez en ese momento al descanso se va a cero de nueve yo con leonard siempre había tenido la sensación de que es un tío el que no le afecta para nada el tema de estar fallando y que mentalmente a ti tú para cualquiera que haya jugado al ancestro lo sabe cuando están cuando tienes ese día que no metes ni una que ya en todos los tiros estás pensando uff si la fallo vuelva a sumar un error más y tal con leonard no se lo había visto nunca porque este tío se la suda todo o sea se la suda todo este es un puto robot cada jugada es como si fuese una individual no hay nada más alrededor y ya está muy mal muy mal pero bueno y luego respecto al experimento este los clipes que juega sin base a mí no me termina de convencer porque ahí entramos de partido que eso es un descalza perros bestial o sea ya hay una jugada antes del antes del descanso que pierden un balón sacando de fondo tres veces seguidas con tres man y batón vaya haciendo no sé qué cojones de típicos con el balón y hostias y no sé no me convence tío no me convence creo que necesitan un pase al menos alguien que se encargue de única exclusivamente subir el balón tío que sí que es verdad pero con los juegos que tienen pero alguien que organice y demás no pero sí que hay en que cuide más el balón pero toda la temporada llevan así o sea porque john wall y rey jackson no son ese tipo de base y terres man si lo está haciendo bien en ese puesto a mí es que me dejan muchas dudas tío creo que es un jugador que genere tienen que generen kawaii por george sí sí totalmente generadores yo no me refiero a que necesitan un base desde ya en la ofensiva para organizar hacerle llegar un jugador tus a tus estrellas y demás creo que necesitan a una persona que se encargue única exclusivamente subir el balón y que esa sea tu tarea que tenga que tenga ya los sistematizados estos movimientos de pues colocarte cuando vas a sacar de fondo y demás estas tonterías pues porque hay gente que no lo tiene o sea terrensman no es que está mal que lo diga yo desde aquí sentado en mi casa siendo sabes sin cobrar por jugar a baloncesto pero muchas veces intentan hacer unas recepciones de balón sacando línea de fondo para atacar que son son deplorables o sea dejando sólo dos metros con la línea de fondo sin hacer cambios de dirección y estas cosas o sea no tío no aunque pierdes el balón y así ha pasado y ha habido varias y que yo prefiero tener mil veces antes a un tío curpulento un tío defensor como terrensman antes que irme a la guerra con un tío como kyle lorry make no mistake el partido el partido y que ha estado competido hasta que kawaii leonard ha vuelto a ser el que era no creo que haya que darle muchas vueltas si hacer 0 de 9 y encima te estás manteniendo en el partido porque el resto de los jugadores están funcionando habla muy bien de tu equipo ok y sí 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 pero tú recuerdas alguna vez a leonard si leonard está defendiendo a booker de una forma espectacular sí que me estás contando bien escucha como ya has dicho todo yo creo que está todo bastante dicho te voy a decir mi primera me he puesto cachondo llevo ya dos días viéndole ese tío tiene una intensidad brutal no me he visto a los hornets perdonadme fanáticos de massive ball no me voy a ver a los hornets pero ese tío ha sido un pick up espectacular y que es además le he visto sólo los que habrán visto el partido lo sabrán que ha hecho un ha subido el balón en algún momento no sé si era un robo lo que sea ha hecho el amago este del pase de chris paul que me estaba dando a mí un infarto pues como cuando kairi irving mete la canasta con el giro con el giro contra contra los kings oye ese tío tiene intensidad dirige al equipo en algunos momentos en ataque y ha sido ha sido me ha encantado mi hombre pero eso ha sido siempre pero siempre ha tenido esta visión y eso está bien pero que lo está haciendo en un equipo nuevo que no le conoce claro eso sí que se ha adaptado muy fácil y que eso es cierto make no mistake si han fichado a eric gordon han fichado plumbly yo temblaría yo temblaría pero muchísimo este partido se acabó en cuanto leonard empezaba a jugar no como un suspenso en ataque sí tal cual no tengo mucho más que decir bueno sí tengo una cosa más que decir una última cosa una última cosa por parte de finix me ha gustado terren ross puesta en escena buenos triples o sea buenos tiros 7 de 17 no está mal bueno pero ha ido con desparpajo yo te digo una cosa este equipo vale no se pueden sacar las conclusiones que quieras que debe sacar de si no está kevin durán pero cuando esté kevin durán y al mejor jugador de tu equipo ofensivo que es de imbuker no le tenga que defender el mejor defensor del otro equipo hablamos esto va a ser esto va a ser increíble es que pero defendi defendi no sorprende que esté jugando tampoco el labio sellado es warren hombre bueno también es normal sí pero es que ross por ejemplo ha llegado justo después de él ya ha tenido más minutos es que es mucho mejor jugador terren ross mucho mejor afectan de acuerdo a mí a verlo yo llevaba bastante yo es un jugador que llevaba mucho tiempo siguiendo como jugador no he seguido mucho los magic salvo por los partidos de este de colón son y que me molaba bastante desde nos carolina para mí terren ross es un jugadorazo perfecto vamos a entenderlo en el contexto estoy en un contender no soy un jugador importante del equipo porque tengo 23 jugadores por encima mí porque no es sólo un buen tirador es que es un buen generador tío se juega muy bien las situaciones de pantalla ha habido un par que ha jugado con 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 billombo manos a manos y con conecto manos a manos que genera muchísimo para el resto sí que es verdad que muchas veces peca de chupón pero es un jugador que no sólo es para ponerlo ahí off ball y bueno cuando me me hagan cuando me tiran 2 y 3 contra 1 y se quede solo pues se la paso y meto triples a puedes generar a partir de él también sólo haber muchos jugadores que van a recibir con ventaja porque está generando este tío y aparte luego lo que comento tampoco es verdad que se haya destapado como un buen o un excelente defensor pero yo creo que es un jugador que tiene unas capacidades defensivas muy top porque tiene un size bastante grande o sea roza los dos metros tiene una envergadura bestial es muy atlético puede ser muy intenso y coca tiene en un jugador o sea es que es una yo creo que va a ser una pieza clave de banquillo cuando estén tan buen jugador si tan buen jugador sería ante ross no entiendo por qué lo han cortado orlando y por qué no traspasaron los últimos tres años los últimos tres años en febrero siempre ha estado ahí al límite de salida eso es eso es y nunca hasta hoy porque la han cortado nunca la han querido porque igual no te estaban dando suficiente por él y tú le valorabas más cuánto tienes cuánto valorabas seguro que una primera ronda mínimo ahora te lo voy a decir de todas formas estoy añadiendo nuevas nuevas movidas y tampoco quiero que la gente lo vea antes de presentarlo pero te lo voy a decir a ver aún así con por ejemplo con warren que a mí me parece un jugador que ofensivamente es igual no tan físico en 1,5 pero tiene mejor triple 1,5 en primeras rondas está infra pagado porque cobra 11 millones no le queda ningún año de contrato y yo creo que debería cobrar 15 ahí tienes el resumen un poco paja eso pero bueno Iker tú estás de acuerdo con eso o no totalmente totalmente yo para mí se va a descubrir un jugador ya está o sea es que en Orlando hace mucho frío 30 años o sea que está en su prime o sea está bien pero que no es nada tanto es que no quiero decir la palabra porque luego dicen que soy un puto flipao es un jugadorazo en el contexto Terren Ross suplente jugador de rol de contender creo que es que es el role player pero igual que warren igual que warren que no tiene mejor 1 contra 1 es mucho mejor tirador es más dinámico puede generar puede generar su propio tiro tiene muchas más cosas en ataque tío sí tiene muchas más cosas en ataque tío escucha warren también puede generar su propio tiro pero Terren Ross puede penetrar y generar para los demás esa es la idea es más desequilibrante en 1 contra 1 saca más ventajas en situaciones de 1 contra 1 Terry Warren tiene muy tiene muy estigmatizado su tiro ese de me juego la ISO y me juego mi range y consigue sacarlo muchas veces sin sacar mucha ventaja pero le permite su altura y el tiro que tiene tirar por encima del defensor es que Terren Ross te puede hacer de todo tío puede tirar step backs puede penetrar hasta abajo ayer hace un recital de floaters que flipas no le estaban entrando a los triples y se empieza a ir para adentro y mete todos los floaters este tío o sea y luego lo que digo si no fuese tan chupón es un juego que saca muchas ventajas y podría dejar a muchos compañeros con con o sea solos con mucha ventaja vamos bueno algo que añadir al partido chicos o paso no yo creo que ya está en la nueva en el nuevo spreadsheet si me estoy cascando los Phoenix Suns solo tienen una tara ¿cuál? ¿cuál se sorprende? no bueno ¿cómo se llama? Google este no voy eh Pay el amigo eso me da igual pero yo he valorado a los equipos por los jugadores titulares y cuatro cosas más que solo solo me interesan a mí por así decirlo las he puesto a a mi placer ¿no? y una de ellas es ¿tienes un base curpulento en playoff? bajito bajito y la respuesta es no hay aquí día por lo de bajito y la respuesta es no y más ahora que le ha robado que te gustan los bases altos le ha robado un par de balones Paul George que me he cagado en todo a Chris Paul y eso no me gusta un pelo no me gusta un pelo tienes un problema con los bases bajitos no me gusta nada tienes un problema con los bases bajitos no pero tiene tiene mucha o sea tiene razón pero no sé si ha sido hoy coño que es el puto Chris Paul ha sido hoy ha sido hoy ha sido hoy ha habido muchas jugadas que lo que los clipes han terminado anotando porque desde el inicio en el primer pase está jugando Marcus Morris poste abajo contra Chris Paul y automáticamente ya los le tienen que tirar un 2 contra 1 para que la suelte y a partir de ahí ya empieza el efecto dominó de las ventajas y pum pum y no sé si ha terminado con un triple de Terresman o no sé pero ha habido varias o sea normalmente parece que no pero el tener un mismatch continuo que te obliga a tirar 2 contra nos todo el rato empiezas con desventaja y el ataque porque llegas tarde a todos los tiros y en playoff puede ser un problema tío bueno en playoff no en todos los partidos puede ser un problema para el playoff pues se paga mucho más caro y la gente pues está más ahí me estáis diciendo que les hubiera venido bien haber fichado a rey y jackson ¿no? no pues rey y jackson es otro perfil de ese estilo pues rey y jackson se iba a tener déjame ir a pagar y pasamos a los cortados vale si hay da de ver mira para terminar espera para terminar si a si a si a monte no le timba la mano tiene un equipo con el que puede jugar con sin base con Devin Booker haciendo de funciones eso es así que a ver todo va a depender si a este tío le timba la mano yo siendo justos con todo el mundo y con Chris Paul si Chris Paul tiene la capacidad de defender como defendió en ciertos momentos en su carrera yo callo y me vale que su liderazgo pueda compensar la falta de centímetros y de cuerpo pero me voy a poner muy nervioso en playoff porque ya declaro oficialmente que soy de Phoenix exclusiva exclusiva que voy con Phoenix este año a muerte let's go bueno pues pasamos a los cortados ya sabéis que Terrence nos ha fichado por Phoenix Ray Jackson por Denver que con este fichaje se entiende un poco la baja de Highland fichando a Jackson Danny Green se ha ido a Cleveland y Desmond se ha ido a San Antonio luego pues varios nombres que también están cortados John Wall Stanley Johnson Nerlet Snowell Will Barton pero yo creo que sobre todo hay dos que son los que más impacto o interés mediático tienen que son Russell Westbrook y Kevin Love Kevin Love rápidamente Cleveland lo ha cortado y el equipo que más está sonando para ir ahora a por Love es Miami que tiene bastante sentido porque necesitan un 4 como el comer y Russell Westbrook sobre todo hay dos equipos interesados unos son los Clippers y los otros son los Bulls de Clippers es decir que lo quieren los jugadores pero no el cuerpo técnico y de Bulls es al revés lo quiere el cuerpo técnico pero no lo quieren los jugadores a ver chicos rápidamente Kevin Love y Russell Westbrook como lo veis a ver Kevin Love sí que me parece un jugador interesante no sé hasta qué punto porque bueno al principio de temporada sí que parecía que había recuperado un poco el nivel y demás y estaba siendo importante como un suplente en los Cavaliers pero luego ha desaparecido totalmente y viendo los problemas físicos que tenían en los anteriores y demás pues el pasado quedó segundo en el sexto hombre no fue hasta tanto ni me acordaba ni me acordaba sí 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 eh lo que más me encaja son los son los son los hit sinceramente por esa falta de de juego interior que han tenido desde inicio de temporada y ahora más porque se han desprendido de Deadmon y no han traído a nadie para sustituir y creo que Kevin Love puede encajar bastante sí entre Kevin Love y Ibaka te digo la verdad entre Kevin Love y Ibaka eh no sé yo con con quién me la jugaría eh Kevin Love tiene más nombre y es capaz de hacer más cosas y demás pero creo que físicamente puede estar mejor Ibaka que Kevin Love sinceramente Ibaka lleva físicamente destrozada desde 2020 Iker Sergio Kevin Love sí es que solo te tenías que verlo que no puede jugar más de 20 minutos Iker el año pasado no decías eso no digas tonterías Sergio 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 no puede jugar al ritmo alto tío o sea Miami juega al ritmo alto en 2021 a que te haces Miami juega al ritmo alto dime el pace de Miami que si no tienen pace porque no saben atacar o sea no lo sé mira una punta de Kevin Love para que veáis cómo está que es un drama tío en 2021 cuando se van a jugar los Juegos Olímpicos suspendidos del año anterior a Kevin Love le llaman para el combine del Team USA que van al principio cuarenta y pico jugadores no 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 perdón entra en la lista final entra en la lista final y no le corta el equipo se autocorta él de lo destrozado que está físicamente o sea no le cortó Popovich y el cuerpo técnico se retiró él después de que entrase en la lista de 12 y él se fue porque físicamente estaba destrozado y dijo ahora un vuelo de 14 horas a China me destroza más todavía y no vuelvo para y al año siguiente quedó segundo en el sexto hombre del año al año siguiente déjame en mi despacho de este tema porque veo que tú no te atreves quien ficha a Kevin Love está despedido yo te lo digo claro ¿qué dices? pero vamos si me estás diciendo con straight face que eres el GM de Miami y vas a meter a Kevin Love a jugar minutos importantes de 4 despedido pero despedido pero que no puedes fichar a Kevin Love para el titular que no puedes fichar a Kevin Love porque necesitas cumplir una posición importante de tu roster no puedes fichar pues para para ver qué pasa pero no para jugar minutos importantes repartiendo la base de que Miami ha hecho fatal la planificación pues te jodes y no haces nada prefiero probar con Kevin Love a no fichar nada y que no porque me tengo pero no que eso es restar que no hay que probar cosas lo que no puedes estar es así despedido eh escucha peor por inserción peor por inserción o sea si ficha un equipo rollo pues es que es un poco raro decirlo pero si le fichas el Lakers aún lo entendería porque el Lakers no tiene minutos eso sí que no puede pasar pero si el Lakers ficha a Love es que se van a la mierda ya no pero yo ficho a Love porque sé que el Lakers no tiene minutos y le saco para 5 para eso no lo fichas vale para eso no lo fichas pues ese es el rol que yo quiero que tenga Kevin Love en cualquier equipo de NBA vas enfermo coño que hace poco hizo muy buen año con Cleveland pues cómetelo tú vamos a mirar vamos a mirar por un mínimo por un mínimo escucha que lo ficha Sacramento no me importaría tener más estás loco pero si el Sacramento no defiende ni Dios eso sí que eso sí que es una narrativa fake escucha Sergio que vengo aquí con las armas que quieras que me he visto como los 4 últimos partidos de Sacramento Sacramento se mantiene defensivamente porque la defensa de Fox y del puto Terrence Davis que no te lo crees ni tú que esté defendiendo así está a un nivel espectacular pero interior no tenéis nada y además no podéis meter nada porque el puto Metu ese será bueno para jugar un poquito en ataque pero no defiende nada y encima tenéis al único que puede jugar que es Rashard Holmes defensivamente que tampoco le sacáis si tú no es bueno defensivamente Holmes no puede defender vale si tú pero tiene capacidades para hacerlo en teoría pero si tú metes a Kevin Love en los Sacramento Games y dices tienes capacidades y dices tiene más que Kevin Love y dices venga Kevin te voy a poner 20 minutos no sé en qué posición del rating defensivo estaréis pero si estáis en el 20 acabáis en el 30 y suicidio colectivo y encima estaréis no es que a Kevin Love hay que sacarle es probarlo pero porque ha metido ha metido tres o cuatro triples en un partido hay que meterlo todo el mundo hypeado y en realidad está destruyendo por dentro como una larva hay una diferencia hay una diferencia entre Sacramento y Miami es que Sacramento tiene muy buena ofensiva y Miami no vale y que ya está como que y que y para lo poco que haces bien que es defender con esa zona esa guay que tenéis ahora en Miami quieres meter a Kevin Love para que vaya con el culo arrastrándose por la cancha coño de segunda unidad hostia a mí me parece un suicidio Kevin Love lo que tiene que hacer es retirarse que se retire ya si tiene más canas que que vamos escucha si Kevin Love me aparece en el próximo verano definidísimo corriendo y saltando le meto en Miami y le meto donde quieras pero si me aparece como he estado jugando recientemente que encima ni las mete de lejos se acabó y sube y si quieren nos metemos con el tema de Westbrook despedido también todo el mundo quien lo finche despedido de Westbrook sí que estoy más de acuerdo o sea Westbrook en Clippers Westbrook tiene que ir a Wizzas te lo digo en serio es que es verdad pues eso Chicago 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 es un Wizzas ahora mismo ya pero es que Chicago precisamente tienes ya tienes generadores no no pero es que en Chicago en Chicago tienes a Derosa que precisamente sería la estrella total sí estrella más contraproducente poner al lado de Westbrook y luego encima tienes a un loco zumbado que aún así quiere tirarse todos los balones que no se está tirando recientemente que es Lavín que está ahí encabronado aún con el entrenador por no haberle sacado en los crunch time en el principio de temporada tú metes allá a Westbrook y suicidio y dices no bueno pero vamos a defender y una mierda con Busevich en eso estoy de acuerdo si yo Westbrook para el Clippers no lo veo y Chicago tampoco pero si buscas un sentido como ficharlo para los Wizards entra más el tema Chicago porque no tiene ningún rumbo que los Clippers desde mi punto de vista pero es que yo no fichaba para ninguno de los dos correcto para ninguno de los dos para mí lo determinante de un equipo que quiera fichar a Westbrook es que no tenga ningún jugador que vaya a tener más subsets que Westbrook en el equipo eso en Chicago es imposible en su principal que su principal referencia pueda bajar su usage terminando con menos que Westbrook y si yo puedo jugar situaciones softball de manera cómoda no como no lo podían hacer ni LeBron James ni Anthony Davis no lo podría hacer en los Clippers creo que es bastante evidente no lo podría hacer en Chicago razones obvias en los Wizards si lo podría hacer porque este Brad Levy la jugó a su carrera con un jugador con más subsets al lado suyo John Wall y posteriormente Westbrook entonces ya te digo si hay un equipo interesante en Westbrook solo lo entendería que tengan un estilo de roster así como el que estoy diciendo que su principal referencia es un jugador que puede jugar off-ball como no sea así Westbrook va a ser lo que ha sido hasta ahora un jugador inconsistente capaz de muchas veces hacerte cosas y cambiarte partidos desde el banquillo pero me duele decirlo pero que resta más que aporta sinceramente es que tener a Westbrook en pista ha sido un problema para los Lakers es que no sé si habéis visto el partido el otro día contra los Pelicans la diferencia que hay solo en la foto de cómo los defienden tío la cantidad de espacios que hay en la zona con el quinto que tienen ahora con tiradores o con gente que te puede amenazar de tres o con lo que era con Westbrook es que cambia totalmente un partido parece que no pasa desapercibido y tal pero al final eso influye es determinante los espacios es lo más importante del baloncesto o sea y que a más espacios más opción de ventaja voy a decirte una cosa dura pero que es que la llevo guardando mucho tiempo a Rob Pelinka hay que chupársela te lo digo en serio pero que dices pero que dices te lo digo en serio es que Loki el movimiento de Angelo Russell es es que no me sale otro jugador que de verdad siendo base funcione con LeBron aparte de Kyrie a mí me parece Loki que no le estamos dando suficientes props a Rob Pelinka a mí cómo se han movido creo que ha sido lo mejor que han podido sacar te estoy incluso ya metiendo lo de con el traspaso de Indiana porque Mo Bamba después de y lo voy a decir ahora que estoy en desventaja Mo Bamba va a ser jugador determinante viendo el partido que hizo el otro día de mierda lo digo hoy para no ir de pero entonces estar de acuerdo conmigo cuando juega bien sí, sí, sí para mí es un traspaso a mí ahora, ahora ahora este traspaso llega muy tarde pero muy tarde tío porque incluso los leques haciendo ahora un epic run final bestial no se van a meter ni directos en playoff Iker no me puedes decir eso y ¿sabes por qué no me puedes decir eso? porque si a esta temporada no le añades el factor de que se lesiona Davis los players de Pelinka hubieran sido correctos tú no puedes plantear una temporada esperando que se te lesione Anthony Davis 20 partidos debes hacerlo lo tienes que plantear así es que el tema de Davis tienes que plantearlo así claro es que es así y luego con el tema de las leyes siempre está él joder qué mala suerte no, no las lesiones a veces son mala suerte y otras veces no tío Lebron James no se ha lesionado a lo largo de su carrera nunca por buena suerte es un caso extremo sacado totalmente de lo que es la realidad porque lo de este tiene que ser normal con las lesiones pero el tema de las lesiones también es hay un trabajo detrás hay gente que se dedica que sus juegos estén físicamente óptimos que llevan una buena alimentación que tengan una preparación física perfecta no es mala suerte lesionarte o sea hay un trabajo detrás si trabajas bien tienes menos opciones de lesionarte y si trabajas mal tienes más opciones de lesionarte y aquí Davis que se lesione todo el rato no es mala suerte chico lo siento mucho tío o sea pero tú tienes que son cosas con las que tienes que contar pero entonces tú tienes que coger y decir voy a ficharme a un jugador lowkey potente en la posición de 4 para cuando se lesiona Anthony Davis y así planificar mi temporada no puedes hacer eso tienes que tienes que reforzar otras posiciones sí sí bueno bien escucha para eso te traes jugadores como Vanderbilt para eso te traes jugadores como Vanderbilt que para una mala de que no esté Davis te puede ayudar pero a ver pero que es que Vanderbilt no estaba disponible al principio de temporada no eso está claro ni siquiera y al principio de temporada Vanderbilt no era el jugador que sabemos que es ahora nadie esperaba el rendimiento que dio Vanderbilt en Utah podemos asegurar que el paquete que ha recibido al principio de temporada ni de coña pensaba recibirlo con lo poco que has dado pero ni de coña sí sí ni de coña entonces si eso es correcto y estamos de acuerdo en que el paquete que ha recibido Pelinka por lo que ha dado es lo máximo que puede sacar a Pelinka hay que besarle los pies y está hecho el movimiento en el momento correcto entiendo entiendo por dónde vas entiendo por dónde vas tienes cierta parte de razón yo creo que a ver evidentemente todo el mundo sabe que el traspaso llega muy tarde no porque llegue tarde en el tiempo sino porque llega tarde por las circunstancias en las que ha llegado los leques ahora a febrero o sea prácticamente sin opciones de entrar al playoff directo y luego con el condicionante que Lebron ya está 38 años si esto pasa en una situación en la que Lebron tiene 32 35 como tenía los leques no hubiesen estado tan mal incluso contando todas las sesiones de David y todo lo que tú quieras y se hubiesen mantenido ahí sectos quintos tal como pasó en 2018 vamos si no hubiera estado el problema de Russell Westbrook no crees que hubieran tenido 3, 4 o 5 partidos más de de victorias puede ser pero si no hubieses tenido a Russell Westbrook tampoco podrías haber hecho este traspaso entonces hubieras hecho incluso mejor que me estás diciendo que recibes a D'Angelo Rasen yo solo te digo por una primera ronda toscano y no sé quién yo solo te digo que cuando yo me he puesto a valorar el traspaso de los Ángeles Lakers digo joder es que han recibido a Vanderbilt han recibido a Malik Bisley o sea jugadores que de verdad necesitas pero es que además el encaje de los que parecían no tan importantes es cojonudo que yo creo que no se le está dando tanta importancia es que D'Angelo Rasen ahora mismo probablemente sea el tercer mejor jugador de los Lakers y ni de coña lo veías venir sí, sí pero dime algo que te he dejado callado sí, no, a ver o sea la pieza que no considerabas o sea la pieza que era en plan de relleno ahora se ha convertido en tu mejor tercer jugador sí de hecho de hecho tienen intención por ambas partes de hacerle una extensión de contrato que yo pensaba que iba a ser me lo como estos tres meses y libero salario y busco otra cosa y pum yo no a ver es un partido también todavía y a mí es un jugador que no me veo no le veo que encaje tan 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 bien con LeBron James porque es un jugador que necesita mucho balón y off-ball no es tan élite como era Irving en los Cavaliers y demás pero bueno ya veremos ya veremos porque ya te digo ha habido un partido ha habido un partido yo me vengo muy arriba sacando conclusiones pero así es solo un partido con el equipo que han jugado incluso sin LeBron aunque hubieran perdido yo estaba diciendo no no si es que yo estoy contento con el roster el problema son las estrellas por lo menos los tres que han jugado mi opinión tengo mucho más que decir ya se ha cogido suficiente del pecho vamos a pasar a los Lakers que la gente está hasta los cojones de los Lakers ya bueno pues hablamos del Lakers de que ha salido un reporte de que Anthony Davis podría estar muy descontento y de que se habla de que podría haber interés de salir traspasada tras Mavericks pero es que esto lo quiero hilar con los mismos Mavericks ¿por qué? porque salir bueno todo lo que sabéis de que Kyrie ha firmado para este año traspasos para este año y ya hablaré en verano de renovación pero es que siempre se ha dicho que Kyrie quiere jugar con LeBron pero también quiere jugar con Durant y la un poquito con Durant en Phoenix de que Aiton estaba descontento etcétera etcétera y quería más protagonismo y ahora con Durant va a tener menos podría ser en verano un ST un sign and trade Kyrie por Aiton Kyrie a Phoenix con su amigo Durant la que me gusta a mí viendo lo de Anthony Davis Dallas y tal que Kyrie quiere ir a los Lakers LeBron etcétera etcétera un sign and trade Kyrie por Anthony Davis ¿qué pasa aquí? que si renuevan a Daniel o Russell no creo que pase pero es que hace dos semanas nadie esperaba que Kyrie Durant acabara en Phoenix así que os tiro esas dos ahí ¿eh? ¿qué dices Iker? a ver ¿por dónde quieres que empiece? ¿por lo de Davis? por todo 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 vale primero voy a empezarlo por lo fácil si ya si ya ha salido ya ha filtrado que los Lakers a ver lo determinante aquí es lo que quieren los Lakers tienen intención de extender el contrato a Daniel o Russell evidentemente la puerta de Irving se cierra ahora esto no está asegurado yo creo que va a ser determinante el nivel suyo y el nivel del equipo a sus mandos de este esfuerzo va a ser en el final de temporada si Daniel o Russell es un desastre los Lakers lo tienen muy fácil puerta y la puerta de Irving se vuelve a abrir pero veremos veremos yo estoy prácticamente seguro de que Irving no extiende contrato o no renueva con con los Mavericks casi seguro o sea es que no no creo que vaya sinceramente no creo que vaya a funcionar pero bueno y respecto a lo de Davis lo de que está descontento y demás a ver este tío el que lo ha reportado es un tiene una radio en Fox News que bueno para cualquiera que siga un poco el político de Estados Unidos ya sabéis lo que es la cadena Fox tampoco me voy a meter mucho más ahí este tío es un hater de LeBron bestial bestial ya empezamos ya empezamos yo te estoy diciendo lo que sé de él Sergio yo vengo aquí a decir lo que sé de este tío háblame de tu libro háblame de tu libro pero quién eres Colin Cowher Colin Cowher no sé yo los nombres no me los sé pero la cara me la sé muy bien pero que quién eres tu tío bueno no no creo que que vayan por ahí los tíos no creo que vayan por ahí los tíos primero me creo bastante y me creí bastante tu teoría el pasado miércoles que comentaste con Javi que Anthony está molesto algo ha habido algo ha habido y lo más lógico es que sea que él estuviese molesto con gerencia y demás porque bueno habría en tantas escucha Iker no te lo vas a creer pero me llaman loco yo a ver evidentemente algo hay creo que todos estamos de acuerdo que evidentemente algo hay porque su reacción el día del récord de Lebron y partidos posteriores que se excusó con una excusa de puta coña o sea es que ni un niño de 8 años te suelta semejante barbaridad de excusa o sea es que eso como mi perro se ha comido los deberes y estas tonterías algo hay y lo más lógico es que sea esto porque a nivel interno en digamos con compañeros no ha habido nunca ningún problema sinceramente entonces lo más lógico es esto ahora yo creo que esto se ha terminado porque el último partido contra los Pelicans al final del partido le pillan ahí en un descuido Anthony Davis va a hablar con Pelín que están ahí entre risas no sé qué se chocan la mano y están ahí hablando un rato yo creo que esto está solucionado no creo que Lebron estuviese descontento con Anthony Davis y además es que creo que el argumento que se da del descontento de Lebron creo que no es cierto además este tipo llega a decir que Lebron está descontento porque tiene que jugar muchos minutos en los Lakers porque los Lakers no pueden depender tanto de Anthony Davis cuando él no está y no puede delegar responsabilidades cuando Lebron está en los partidos que se pierde y demás Davis no asume tantas responsabilidades si no está dando el nivel esto es falso es falso Anthony Davis ahora desde que ha vuelto de lesión sí que es verdad que está a peor nivel que antes pero cuando Lebron se lesiona que fue en diciembre o creo que no fue en el 2023 cuando estuvimos viendo a Anthony Davis nivel elite no excuses Anthony Davis mantuvo al equipo ahí que tuvo tres o cuatro partidos promediando casi 40 puntos en su partido así que es la que eran rivales dos partidos contra los Spurs estuvo ahí también los Hornets y demás pero no es cierto y lo dudo bastante y luego también las declaraciones de Lebron que le pillaron ahí el día del récord y partidos posteriores en que estoy contigo no sé qué tal y por estas declaraciones de Lebron es lo que me río yo tu teoría John Ball que lo más lógico es que Lebron le diga yo estoy contigo yo te apoyo porque alguien no estaba con él y no le estaba apoyando y quién es gerencia buscándolo buscando tarjeteando su valor en el mercado entonces por eso me ocurre la teoría y lo de este tipo no me lo creo y luego aparte lo de los Mavericks no tiene sentido o sea los Lakers no traspasarían a Anthony Davis por Irving quizá por encaje sí porque bueno sabemos que Irving y Lebron han ligado muy bien y es un rendimiento asegurado pero todos los problemas extra deportivos que tiene Irving creo que es el factor de la mente para que te eche para atrás de esto sinceramente y luego aparte otra cosa si Anthony Davis está descontento con la franquicia los Lakers no tienen ningún problema porque Anthony Davis tiene contrato un año más o sea es este y otro año más garantizado entonces no tienen por qué quitárselo ahora en verano porque sí o sea tiene contrato y lo tiene asegurado para el año que viene así que lo de esta teoría no me lo creo me creo bastante más y creo que está muy bien tirada el tema de que David está descontento con gerencia pero creo que esto ya se ha terminado se ha hablado de una interna básicamente por las imágenes que vimos de el pospartido contra los Pelicans que Anthony Davis se quedó ahí hablando con Pelinka y demás así que ahí están mis mis thoughts bueno yo tengo lo siguiente que decir yo creo que ha sido una cuestión como bien como bien dice dice Iker y como dije yo de oye quiero saber cuánto me vas a dar por Anthony Davis en plan oye vale este tío otra vez seis primeras rondas porque si es así me puedo plantear cosas y ya está lo que pasa que yo me imagino que Anthony Davis estará diciendo oye yo he estado jugando a un nivel MVP durante la temporada y yo no me merezco ni siquiera ni que me pongas en el teléfono que yo creo que son estas cositas que tienen las estrellas yo soy MVP cuando te pregunten por mí cuelga pues eso yo creo que es lo que ha pasado ahora como dice Sergio si se diese el traspaso de Kyrie Irving por Anthony Davis primero la intro que tenemos hecha en Massive Ball sería la hostia es buenísimo o sea sería Masterpiece segundo yo ya para mí Pelinka con los traspasos que ha hecho le tengo en un eslabón de la NBA dentro de los Jens bastante más alto y por ende no me creo en la vida que permita meter a Kyrie Irving dentro de su franquicia o sea le veo lo suficiente a Pelinka no lo veo suficientemente listo a Pelinka como para no permitir esto dos veces porque realmente sería la segunda vez que te equivocas porque la primera fue con Westbrook y aparte aparte en ese sentido yo creo que estos traspasos que han hecho en el 3Dline le dan más poder a Pelinka y lo siento Iker le quitan más poder a Lebron correcto si te viene Lebron oye fíchame a Kyrie Irving cállate y vete a juego eso es eso es eso es ahora ya no manda tanto porque ha cogido Pelinka y ha puesto lo que tiene que poner en la mesa eso es y ya está y realmente si Lebron que yo sé que lo verá así también si de verdad cree piensa competir en la liga deja al GM que haga lo que tenga que hacer que seguro que te va mejor y listo y de todas formas yo creo que Kyrie Irving debe renovar cuanto antes con los Dallas Mavericks porque si no yo creo que va a acabar teniendo un valor similar al de Westbrook y no porque tú lo de Phoenix lo de Phoenix lo ves imposible también imposible yo creo que Kyrie Irving por lo que me ha ido demostrando durante yo pensaba que no iba por ahí pero por lo que ha ido demostrando recientemente le gusta más el dinero de lo que parece y por ende yo creo que en cuanto tenga la oportunidad de firmar por un equipo por el valor real que tiene como jugador de baloncesto y no por lo que trae en la mochila lo hará y se quedará ahí y ya cuando pase un tiempo volverá a liarla pero lo primero la pasta entonces yo sí que creo que se pueda quedar en Dallas no cierro esa puerta tan masivamente como dice Sergio por un tema puramente económico yo es que mi duda es si Dallas de verdad va a hacer eso ¿cuántos es el límite es el radial? 118 120 pero el año que viene creo que sube a 130 puede ser eso sí creo eh no estoy seguro el año que viene 130 termina Sergio no no el año el año que viene creo que es 140 a 150 ah ya es 140 a 150 que me parece que daba para fichar a otra estrella vale vale bueno lo que quiero decir es que Dallas si puede eso se dice justo a final de temporada que Dallas puede ofrecer el 200 por 4 que es lo que pide Kyrie pero yo creo sinceramente porque lo de Aiton lleva sonando por Dallas mucho tiempo que creo que buscan más una estrella interior con Donchitz y lo de Irving porque es que Dallas no ha dicho no han dicho nada de vamos a renovarlo sí o sí han callado que eso me ha sorprendido mucho creo que a todos nos ha sorprendido que este viene y le vamos a renovar no han dicho eso si lo hubieran dicho y que le hubieran dicho otra cosa me lo creo pero es que no han dicho eso entonces cabe la posibilidad que igual Dallas esto es una teoría personal mía muy que no creo que pase pero bueno igual Dallas piensa que Irving es un asset para verano para hacer un sign of trade para conseguir yo que sé a Aiton que Aiton se lleva hablando de los maps muchísimo tiempo y que busquen una estrella interior con Donchich pero eso te deja ver que el valor de Kairi Irving no es tan alto como el que la gente piensa no eso seguro porque si tú tienes una estrella igual piensan que es así si tú tienes una estrella como lo que te está demostrando Kairi Irving en la pista sin nada más sin problemas extradeportivos tú dices que le fichas y que haces lo que haga falta para renovarlo sí pero yo creo que las 30 franquicias saben los problemas que tiene Kairi Irving claro pero tú tienes que jugar la baza de oye tú por estos problemas extradeportivos no te podemos ofrecer el máximo vete a buscar el máximo a ver quién te lo da a ver yo he leído esta semana no sé dónde fue creo que fue en Twitter un enlace a no sé si fue Sports Illustrators o así divagan un poco en que el único equipo que le va a meter un máximo a Irving va a ser los Mavericks no va a haber ningún otro equipo que le vaya a dar lo que pide Irving o lo que le ha estado pidiendo a los Nets primero porque no puede y segundo porque tampoco porque no tiene el valor que tiene para ellos los Dallas Mavericks evidentemente sí que estarían dispuestos yo creo entre otras cosas para intentar retenerlo y que no sea un traspaso vacío al final el que han hecho si lo pierde es la mayor cagada sí que da la sensación de que ahí viene el tema del dinero le mueve mucho le mueve mucho no sé si es más por dinero o por ego de intentar ganar siempre sus batallas individuales en este tema negociando y así pero le mueve mucho el dinero entonces si es por dinero los Mavericks es el equipo que más dinero le va a meter sobre la mesa que más le va a meter y de los pocos que se lo van a meter y de los pocos que se lo van a meter a largo plazo que puede haber equipos que le ofrezcan un 90 por 3 o algo así que bueno no le deja ser un 60 por 2 ahora los Sands no pueden no pueden meterle pasta a Irving primero se tienen que deshacer de o de Chris Paul o de Eiton evidentemente si traes a Irving Chris Paul te sobra de los dos bueno pues no puedes tener dos bases tiene que ser no tiene que ser de los dos si no no da salarialmente pero puedes pagar el máximo ahí va ahí va puedes pagar el segundo lujo si puedes pagar lujo que bueno si hay alguien ahora mismo que se la suda es al propietario de los Sands porque el payroll ahora mismo no he mirado el límite de salarial para el año que viene estimado no es fijo van a ser 134 millones impuesto de lujo a partir de 162 ahora mismo los Sands ahora mismo están pagando en salarios 175 millones y los Golden State no sé 190 tenía apuntado yo creo que ha llegado 200 Warriors igual o por ahí yo me creo no lo sé no lo sé Matt Isbia este coja y ponga 200 sobre la mesa y se queda tan ancho pero además de todas formas cuando es el mejor momento de meterlo si no si es que tienes un equipo del sueño sí pero tienes igual miedo de que Kairi te joda ese equipo del sueño sigues teniendo el mejor equipo aunque no esté Kairi Irving no ahora mismo si digo para si quieres ir a por Kairi en verano no ahora mismo yo si cualquiera Jem si firmas a Kairi Irving le digo yo te estoy contratando Jem despedido o sea no hay nada que hacer despedido repite repite a ver quiero que todo el mundo si escucha si yo me voy a ver todos los partidos de Kairi Irving esto es un momento espectacular pero a ver que tengo ojos si tú me dices que vas a pillar a un equipo campeón y vas a fichar a Kairi Irving despedido John Ball sé sincera con Kairi Irving quiero el título no no pero sigue siendo mi jugador favorito pero también soy Jem si es que tengo la camiseta ahí mira aquí pero a ver estoy diciendo alguna gilipollez si es que es así me está sorprendiendo cómo estás separando tu amor por Kairi Irving con tu lógica me está sorprendiendo eso habla habla bien de él no es un yihadista Julián Julián pero que ha hecho Julián os digo el año que viene os digo el año que viene lo que tendrían Durant 47 me gusta Booker 36 Poco Eiton 32 y medio Chris Paul 31 pero no tenía una team opción no tenía no me explico no tenía un que era parcial parcialmente garantizado que era 20 Chris Paul Chris Paul tiene 15 800 garantizado para la siguiente teosobrada joder si eres mata a Isbia le dices oye Chris ya te hemos pagado si cobras un poco menos nos fichamos ahí un base suplente y tal y a campeonar Chris Paul mira habéis hablado de dinero Chris Paul es el tío que más mueve el dinero porque cuando era presidente de la asociación de jugadores fue el que hizo las trapicheos para que los demás de 35 pudieran cobrar máximos y tal así que Chris Paul te dice que ni de coña pero cómo va a decir que no si en algún año tendrá que ganar el anillo el problema sería si lo gana este año que ya no tienes ninguna excusa sí sí es que igual lo gana este año yo complicado lo de lo de Irving a Sanz porque creo que se tendría que quitar a dos jugadores en el pack pero cómo se volverá a juntar a Keir Irving y a Kevin Durant pero qué cachondeo sería pero qué está diciendo este hombre pero a ver estamos con Keir Irving y Chris Paul digo con Keir Irving y Kevin Durant dos años ya has cambiado completamente pero a ver ¿qué te han hecho? pero Sergio lo que han hecho lo que han hecho es defraudarme si vamos a fuego Pablo Alonso está decepcionado contigo Pablo Alonso el del audio está decepcionado ahora mismo contigo pero vamos a ver si tú dices yo no me voy a mover de la pareja con Kevin Durant y de repente pides el traspaso y subes no puedes volver a ponerte no puedes volver a intentar algo que no ha funcionado yo estoy de acuerdo contigo ahí que yo no iría por Keir Irving eso para empezar pero quién no te dice que Kevin Durant presione que no que Kevin Durant es más listo que eso si estará el hombre ahí tranquilo levantándose por la mañana ves a Locogi este suicidándose tirándose a por el balón ves a si intenta mates que son imposibles cuando hay un putback tú ves eso y dices coño encima tienes defensa interior y encima no tienes ni que ser el líder porque tienes a un tío bajito medio calvo que está enganchando del pecho a todo el mundo pues qué más quieres es el mejor equipo para Kevin Durant es el mejor equipo para Kevin Durant y él lo sabe y no va a ser como en Warriors que van a discutir de Curry y Durant aquí van a saber todos que son es el equipo de Durant y luego encima tienes a David Booker que no que no David Booker que está loco que se cree que es Kobe Bryant o sea está loco bueno como me gustan los fans después de vamos a meternos aquí encima tienes al billón que va a sacar todo el roster encima tienes a Billombo que te va a coger un par de cocos y te los va a reventar en la cabeza es que no puedes pedir más hostia no te creo tío hostia no te creo ¿sabéis por cuánto ha firmado Turner Ross? por el mínimo ¿no? ¿cuánto? ¿mínimo no? 900 1.000 euros ¿mínimo? claro ¿mínimo? vaya a ver tiene los 10 millones este tío ayer cenó con el propietario y le hizo pues es que bajo la manga te pongo venga 2 millones cenaron en Las Vegas y fueron a ciertos clubs donde va a suer cuenta James Harden y ahí el dueño de los fans le dijo mira firma por 900 y te doy todo esto pero eso va en serio de los clubs de Las Vegas no 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 pero ojalá yo si fuera yo si fuera propietario haría eso pero vamos lo sabía mira que te voy a presentar a un par de chicas venga métete con lo del fitness venga vamos con el puto el star que se me lo está viendo la perola a ver vaya guarro la verdad arranca es que ahora no puedo déjame va basta basta vamos con McLong en el all-star o no vamos a empezar del all-star hoy es el partido de rookies que la verdad me da bastante igual aunque este formato no has visto el formato nuevo que si que si te estoy vacilando pero yo quiero ir a los concursos porque a mi el de habilidades me parece una mierda han hecho una fusión de este de concurso de tiro entre 3 jugadores y el de habilidades ya han hecho una fusión rarísima me parece horrible luego el de triples me gusta a los que han ido y el de mates me han quitado la única el único jugador que quería ver en el puto concurso es que se ha ido que salía que era por lesión y ahora resulta que es porque el jugador se ha chantado y no quiere ir una más una más vale John Ball empieza tú yo voy oficialmente voy con McClung a ese tío yo le llevo siguiendo desde que estaba en high school vamos no tengo ninguna duda de que ese tío va a poner el show también creo que él sabe que es el momento para dejar su marca en la historia de la NBA no va a tener otro momento hombre eso está claro así que cógete a Villombo o alguno de estos y lo saltas o haces lo que tengas que hacer le pones los nuts en la cara y te vas de concurso de mates como un héroe McClung ha firmado por Filadelfia como chugwey que yo creo que Filadelfia lo ha firmado solo para el concurso de mates sabes a quien va a saltar ¿no? ¿a quién? ¿a Envite? yo creo que Envite fijo ¿qué hiciste? es Iker también el McClung este que no sabe ni le conoce no le has dado ni la mano eres Envite no le has dado ni la mano y te dices que Envite no sabrá quién es pues ya está entonces que dice viene un tío así bajito y te dice que te va a saltar y te va a poner los nuts en la cara así no son las cosas ¿por qué no? y entonces ¿por qué Villombo sí? Villombo es un tío que no es una estrella pero yo creo que hay que preferir a una estrella porque es más mediático salte a Taco Fall ¿dónde está Taco Fall? ¿no está en China? no sé sí, sí está jugando en China a ver yo tampoco quiero a ver creo que nadie espera ya mucho del All-Star para mí lo mejor siempre es el concurso de triples creo que este hay en el concurso de triples hay un evidente peor nivel peor nivel que el año anterior que años anteriores primero porque no hay ninguno de los Warriors ni Clay ni Stephen no sé me da la sensación a mí es que no no vea ninguno que sea un buen cachasuto ahí estoy en contra ahí estoy en contra estoy en contra yo creo que si hubiera estado a Fernie hubiera sido muy buen nivel solo que han puesto a Randell por meter un alto lo han puesto por meter un punto alto yo creo yo creo que lo de Randell ha sido como lo de Simon ha sido lesión a última hora han tenido que llamar a alguien que participan a lo del estar porque todos ya tenían todo pagado para irse a Malvinas seguro eso seguro que si a México de veraneo pues para eso llevas aquí a Murray que está en el de rookies y es mucho mejor tirador que Randell pero que estás diciendo por ejemplo Randell tiene un 33 de triples que está tembada lo de Randell Murray 40 yo os voy a decir aquí si Randell mete si Randell mete más de 12 triples para mí es el ganador del concurso ya os lo digo y no creo que va a ser un ridículo bestial Draymond 2.0 que va a racha es probable no tira tan mal como Draymond bueno no tira tan mal mete bastante más que Draymond Green pero pero creo que va a ser un puto desastre si Yuri necesita tirar forzado para meterlas si si mete más mete más como gente delante que solo y que te digo yo te digo yo que es menos de 12 y yo he puesto a que se quedan 9 escuchas te digo yo y tú sabes perfectamente quién tenía que haber ido de los Knicks Grimes no no tenía que haber ido Topping pero que dices tú tenía que haber ido no le he oído tenía que haber ido Topping este está enfermo tío eh habría molado que hubiese que por cierto por cierto Oscar o sea Oscar Sergio a Grimes le podían haber llevado porque Grimes juega juega hoy en el rookie sí sí he dicho he dicho Kigan porque sé que me toca pero Grimes perfectamente sí sí y Grimes bueno sí que es verdad que el último mes y medio está con bastantes malos porcentajes pero es un tirador tampoco os voy a decir elite pero es un muy buen tirador Obi Topping os lo digo ya Lowkey se va a convertir en un tirador el Celso y si no al tiempo acordaros de mis palabras el Osnip no sé ya te digo que no termino con el concurso triples creo que hay menor nivel que otros años sinceramente bueno Buddy Hill defende título que ganó el año pasado pero no lo ganó el anterior el anterior ¿quién ganó el año pasado? Ebooker creo ¿no? va cachondeo va yo este año voy con Tyler Hill let's go yo voy con mi niño yo voy con Werther yo creo no es que no quiero que lo gane porque bueno como este tío gane el triples olvídate de los Knicks ya no lo ganó el año pasado lo ganó el año pasado como gane Julio Randell el concurso triples persiana ya en el Madison los Knicks se van a tomar por culo la temporada porque este tío se tira quince tipos por partido y adiós pero ¿cómo te van a poner una persona si no hay en Estados Unidos? es verdad que no hay pues te meten una una verja de estas que les gusta aquí mucho ¿cómo? bueno yo creo yo voy a ir con Lillard porque he hecho viendo viendo los últimos dos partidos la cocida que lleva con los triples que los mete ya tirando de espaldas desde el medio campo nunca ha sido me he intentado buscar cuánto ha hecho en los triples nunca me ha dejado buenas sensaciones en los concursos de triples es más tirador de partidos que de concurso de triples pero viendo cómo está en los últimos dos partidos creo que llega con la moral pero arribísima arribísima me quedaría con Lillard o con Jalibart Nadie dice Tatum Nadie dice Tatum no es tirador de tips ¿Sabéis que si gana Tatum ¿Sabéis que si gana Tatum va a haber una audio de Darwin muy potente? Sí, puede ser No va a haber audio porque está borracho Está tirando un 35 esta temporada muy cerca de lo que está tirando Rande Escucha lo que sí que va a estar viendo en All Star va a ser cuando se pongan a elegir en principio en la pista a los jugadores para los equipos en plan pick-up game Ah, es en la vale, vale Es en la pista es como en los colegios Yo estoy cachondo Yo con eso estoy cachondo Si hacen eso bien Van a hacer pies No, van a hacer pies Así ¿Qué hacen los americanos? A la piedra para Si hacen Tienen suerte que no va a Durant porque si Durant te hace pies no pierde nunca ¿Pero qué dices? Pues ese tío alarga la zarpa y te pisa el pie de una Como háganme Diciendo otra cosa No se le preguntas a la narroades ¿Qué estás diciendo? Bueno, y en el de mates ¿Con quién vas? En relación a Durant pies y otra cosa he tenido que sacar ese nombre Si ya te he dicho con quién voy Tú vas con Sims Con McLuhan A ver, sí pero creo que también va a ser Es que desde el último grande el último interior que ganó un concurso de mates fue Blake Griffin en 2011 Ah, no, Blake Griffin Claro No, el Evans este el de Utah el malo este Eso lo llevan para Ese tío no era Era power forward Era power forward O sea, era el típico el típico alero muy alto Ese no sabía ni lo que era Tal cual No era ni jugada No era ni jugada Entonces Sims es un bueno rompió el récord de salto vertical en el combine el año pasado No No fue él que me he enterado por lo de Wynhoss No fue él Había uno más que sacó 49 inches Bueno Pues sería después de él Él sacó 48 Bueno 3 centímetros de diferencia 3,14 creo que es la diferencia Este tío pone la cabeza en el canto del tablero de arriba En la esquina de arriba O sea, es una locura Ahora Yo no le veo un jugador muy atlético A ver, a ver ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a poner la cabeza? ¿Cómo va a poner la cabeza en el canto de arriba? No, es coña Lo estoy exagerando Lo estoy exagerando Pero saca la cabeza por encima del aro Easy O sea, tiene Alipsio en partido que tiene Alipsio en partido que saca el cuello por el aro Pero no creo que tenga esa plasticidad y esa esa digamos que originalidad en los saltos y así que normalmente es lo que determina que un jugador llame mucho de antes en los concursos de mates Entonces creo que no lo va a ganar Es muy difícil que un grande a día de hoy lo gane Sobre todo me refiero a que vende mucho más la plasticidad que tiene Labin y estos jugadores McClung creo que sí que la tiene Bueno, cualquiera El hijo de Kenyon Martin puede ser candidato Igual voy con ellos Yo creo que va a estar yo creo que entre estos dos Pero para mí Tienen Martin y el chavalote Nadie va a ir con Herb Jorms Creo que va a ser otra excepción el concurso O sea, de mate Sí No va a ser excepción Hacedme caso McClung va a poner el show Es que lo comentó Javier el otro día La he evacuado muy poco ya estas mierdas Es que los nombres son O sea No estoy de acuerdo ahí De verdad Con todos los respetos Pero es que es gente muy secundaria Tío, bueno Trey Murphy sí que juega algo más en los pelicans Pero Es que es gente Es como Bueno, que van los descartes La NBA La ha tenido a huevo La ha tenido este año a huevo la puta NBA ¿Tú te acuerdas lo que dijo Aaron Gordon hace dos semanas? Que si iba al All Star iba al concurso de mates Bueno, por eso La NBA No, no Me voy a explicar No, no Ya Pero me voy a No, me voy a explicar Me voy a explicar, ¿vale? Lo hablamos La semana pasada ¿Cuándo fue lo de salió los All Stars? Iker Lo hablamos la semana pasada anterior Bueno, jueves pasado Estadísticamente Aaron Gordon Excepto por tapones Tiene las mismas estadísticas que Jaren Jackson Jr Jaren Jackson Jr Al sol estar Pues si te está diciendo el chaval que Aaron Gordon ya sabemos que te pone eso en un puto concurso de mates O sea, 3 llevar a Jaren Jackson Jr Lleva al puto Aaron Gordon Que es que además te va a hacer un 2 por 1 Va a ir al All Star También merecidamente para mí porque es después de Jokic el segundo mejor jugador de Denver junto a Murray está Denver primero en vez de Memphis y es que te soluciona el puto concurso de mates Te soluciona el puto concurso de mates Vega, ese tío contra Maglum te soluciona el concurso de mates Es como un Labim Gordon Aaron Gordon no puede volver a concurso de mates porque no puede permitirse perder otra vez Lo dijo él Pero no debe hacerlo Bueno, ¿de habilidades queréis comentar algo de la chacuza que han hecho? Nada Ya está bien comentado Yo os digo soy muy nostálgico con las miedos de la NBA pero ojalá volviese el concurso de habilidades de antes que era una puta gilipollez pero molaba mucho más que estas mierdas que al final lo determina quién meta un triples del medio campo Y el otro concurso es de tiro que han hecho ahora la mezcla A mí me molaba antes porque incluían un jugador actual en NBA un jugador de la Women NBA y una leyenda y eso quieras que no Ayuda mucho El entrante entraba bien Claro Al potenciar la Women NBA a ver una leyenda que a ver no sé ver una leyenda yo qué sé Hace unos años bueno cuando estaba yo me acuerdo de Worthy creo que estuvo un año Siempre entraba bien verlo Pero un jugador actual era Kobe Bryant Candace Parker y James Worthy en 2008 No sé eso molaba verlo y representando a los Lakers pues yo metería eso y no fusionar dos concursos que estaban en la mierda fusionarlos para que sea todavía más mierda yo traía los de 2005 que eran buenos Yo de todas formas estoy hypeado yo quiero ver todo yo voy a jugar A mí me da espacio yo solo quiero ver los triples y bueno los mates siguientes los voy a ver pero bueno sin esperarme mucho más me molan los triples y creo que es que es una piedra en el camino se ha convertido una piedra en camino o sea te para el ritmo de ver partidos y no te aporta nada o sea no sé que no el partido de la NBA el partido de las estrellas va a estar bien porque además tiene la movida esta del que meta tanto gana y ya verás ya yo voy a fuego let's go que por cierto van a hacer no sé qué homenaje a Lebron creo que en el partido este me gusta me decido me gusta tenían que hacerlo pero bueno pues nos quedamos aquí chicos ya sabéis que nos podéis en todas las redes sociales twitter instagram tiktok también en la web donde tenemos artículos tenemos nuestras movidas John Ball que está currándose sorpresas aparte que tenéis ahí ¿cómo? su transformar particular su transformar particular que es que es el nuevo transformar que esto que ha hecho con los picks de draft y bueno el domingo tendréis línea caliente ¿no? si tenemos línea caliente y el miércoles el miércoles ya sabéis exactamente lo que tenemos a mí me ha roto la cabeza o sea pues chequearos el whatsapp ah vale ya sé que es pero no podéis decir nada de momento ya sé que es no podéis decir nada no 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 tú es que no tienes ni puta idea porque estabas dormido cuando ha salido todo esto vale no claro no lo he visto no lo he visto así que espabila ¿eh? sí sí ala pues no os digo nada y lo decimos todos nos vemos la próxima semana chao chao venga chavales chao chicos hermanos algo ¡Gracias!